Carriles de la Zona La mera riata del azar De Gómez Palacio Les traigo un nuevo corrido Es de un caballo muy fino Que por cierto es muy ligero Es un oscuro rayado Le dicen el misionero Francisco Javier Ortega De la cuadra billetera Un hombre lindo y sencillo Se la ripa donde quiera Trae ese hermoso caballo Por la región lagunera Ya le ganó al invasor Y también a la que será Y pico de la laguna Donde ese día se midieran Desde el brinco se les vino El misionero en las riendas La boca frutas del rojo El tercio fue y les ganó Al coyote y lagunera Evento grabado Por Carlinhos de la Zona La mera riata del azar Hasta el brazo levantó Hermago Forte y ella